Hola que tal amigos de Klyra Networks, como están? Que bueno que nos siguen acompañando en esta serie de videos para aprender a utilizar Moodle en su versión 3.1 A partir de este video número 26 vamos a empezar a trabajar completamente con un usuario que tenga el rol de profesor Ya no vamos a estar trabajando principalmente con el rol de administrador del sitio Ahora vamos a trabajar con profesores, con el rol de profesor para empezar a agregar actividades y recursos Entonces lo que voy a hacer es asignarle ese rol de profesor a uno de los usuarios que ya tengo en mi plataforma De la siguiente manera, me voy al bloque de administración Del sitio, administración del sitio Me voy a usuarios Me voy a cuentas Ojear lista de usuarios Voy a ver que usuarios tengo Tengo 14 usuarios Y voy a requerir que el usuario Estudiante 9 Pase a ser Profesor Del curso Vamos a mandar a ese profesor A que dé el curso 1 El estudiante 9 Va a ser profesor del curso 1 Entonces nos regresamos A nuestro bloque de administración Nos vamos a cursos Nos vamos a gestionar cursos y categorías Y acá vamos a buscar el curso 1 El curso 1 está dentro de la categoría misceláneos Lo tengo acá Voy a entrar Dentro del curso Tengo acá Usuarios inscritos Tengo Al estudiante 9 Acá lo tengo Este estudiante ya se inscribió Por lo tanto ya aparece acá En mi listado de usuarios inscritos En caso de que no hubiera aparecido Puedo inscribir a un usuario desde acá A cualquiera de los demás usuarios En mi caso El estudiante 9 ya existía acá Entonces Voy a darle simplemente el rol Entonces tengo acá el estudiante 9 Es un estudiante Que nunca ha accedido al curso Voy a asignarle el rol de profesor Dándole clic a este ícono Y seleccionando este botón de profesor Hasta ahorita ya tiene dos roles Pero el que me interesa Es solamente el rol de profesor Entonces voy a eliminar El rol de estudiante que tenía anteriormente Exacto Entonces Ahora tengo un profesor Dentro del curso 1 El profesor Es El estudiante 9 Muy bien Vamos a acceder ahora Con los datos de usuario De ese estudiante 9 Para eso voy a Utilizar otro navegador Voy a colocar la dirección Y voy a loguearme Con los datos De ese estudiante Que ahora es profesor Los datos de acceso De este usuario Que ahora es profesor Son los siguientes Usuario 9 La contraseña es la siguiente Voy a darle clic acá Para que recuerde mis datos Y voy a iniciar sesión Este estudiante 9 Es profesor del curso 1 Entonces vamos a acceder al curso 1 De Clea Networks Y vean ustedes Esta es la apariencia Que va a tener El rol de profesor Tenemos por acá De este lado Las secciones Este curso trabaja Con el formato de semanas Del lado derecho Tenemos los anuncios Abajo tenemos El bloque de navegación Más abajo El bloque de administración Y vean ustedes Todo lo que puede hacer Este profesor El profesor El profesor no puede Administrar la plataforma Por eso es que acá no aparece La opción de administración Del sitio Como le aparece Al administrador del sitio Valga la redundancia Entonces ahí está Vamos a proceder A cambiar El perfil De este profesor Vamos a poner el nombre Profesor 9 Cruz Hernández El correo va a ser este El correo electrónico Vamos a dejarlo de esa manera Posteriormente vamos a poder agregar Una imagen si queremos Pero bueno ahorita me interesaba Solamente Cambiar El nombre Y apellido De este profesor Perfecto Son requeridos acá Los campos de Plantel Y curve En plantel Vamos a poner el nombre De la escuela Cereta 131 Y en curve 40 05 12 Etcétera Etcétera Vamos a darle Actualizar perfil Y ahí está Profesor 9 Cruz Hernández Principalmente Idioma inglés Podemos modificarlo acá Al idioma español De México Para que tenga Esta apariencia Podemos regresar a la página principal Este profesor Es Maestro O docente Del curso 1 Ahí lo tenemos Vean ustedes que Con este Template Con esta apariencia Si yo me posiciono Encima del curso Hay un Over Que a mí me indica Información muy importante De ese curso Por ejemplo Este curso Se llama curso 1 De Clara Networks Me aparece el resumen Y también me aparece El nombre del profesor Profesor Estudiante 9 Estudiante 1 Apellido Es como inicialmente Había aparecido Ahí está Toda la información Del profesor Bueno De momento Sería todo Para este video En el que aprendimos Cómo Asignarle El rol de profesor A un estudiante Que ya teníamos cargado En la plataforma A partir de este video Número 26 Vamos a estar trabajando Con este rol Anteriormente Todos los videos Que vimos Hacia atrás Del número 24 Al número 1 Estábamos Utilizando El rol De administrador Del sitio A partir de ahora Vamos a trabajar Con el rol De profesor O rol De docente O facilitador Como ustedes Lo manejen En sus planteles Bueno De momento Sería todo Entonces Nos vemos En el próximo video Donde vamos A conocer Las actividades Que nos podemos Encontrar En Moodle En su versión 3.1 Hasta la próxima Temaat 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 Temaat